Los instrumentos ya están listos, las canciones preparadas y los alumnos del Instituto Nacional de Apopa dispuestos a desfilar por las calles del municipio durante el mes cívico. Estos estudiantes conforman la banda musical de dicha institución y se han mantenido ensayando constantemente durante gran parte del año, todo con el objetivo de hacer una buena participación para el 15 de septiembre. Nos preparamos desde enero hasta diciembre, en eso cubrimos todos los eventos a los que somos invitados. Definitivamente, como todos los años, a estas alturas ya estamos por entregar el producto, como se dice, y sí, estamos listos para cualquier evento. Son alrededor de 30 músicos, 14 cacheporristas y 30 abanderados los que forman parte de este grupo. Cada uno de ellos se encuentra emocionado al tener la oportunidad de participar en estas actividades que promueven el fervor patriótico a nivel nacional. Alguien que pertenece a la banda es como fecha sagrada, ¿verdad? Porque representar a la institución y representar al país es algo bonito y estar en los desfiles, pues es un gran honor. Este instituto ha sido muy reconocido nacionalmente, entonces es un honor estar en la banda. Con esto se busca que los jóvenes den a conocer sus capacidades artísticas en los desfiles de septiembre. Con imágenes de Esteban Ramos, informó para Noticiero TDF, Walter Juárez.